Ok, esto es lo que estamos haciendo ahorita, Barbar se va porque tiene corriendo unos masajes Y, you got it babies, you got it babies Bueno luego llegan 6 minutos y me tarde yo caminando Ok, empieza tomándome las mías, exacto No, 10 minutos es que vas a llegar más pronto Y el taxi si vas a llegar, el taxi es vivo, estoy en vivo Llegaría en 10 minutos caminando Bueno ya pedí el Uber Me voy a hacer fotos con este, yo no sé por qué tengo la luz prendida, si no necesitamos la luz Pero el flash No sé, lo tenías ya tu puesto Ya tú lo tenías puesto Ya yo lo tenía puesto, no importa Creo que todo el mundo está viendo ahí El secretito tanto, si no sabes que si no Claro, este lado Barbar no va a ver, va a estar bien Barbar se veis? No Que no se vea nada que no se tenga que ver Exacto, te entiendo Yo te cuido Ok, ponte un poquito más hacia delante, eso ahí Ahora paradita, a ver Una paradita Es lo que podemos hacer, quizás te vienes ahí Sí Ponte este de la barba, que la cama se agarra linda Quiero decir a la gente que me manda el saludo Barazos quizás abiertos ahí, en bikini Uy, ahí se me encanta Estás guapísima Me veo profesional ya A ver, este es un poquito más la pierna Eso Alza la cara, alza la cara Y alza ya Bueno, ya Ok, tenemos que daría una que te tomás como así Entre las dos, eso Y así ya está Facebook Marisa Ramos te dice que te ves muy guapa Baja esta mano, a ver Se van a apretar tantas sombras Bien Mira acá Tómate la cámara del videíto Tómate el videíto con tu cámara ¿Te prendas y tal vez? Sí Que te pegue así en el sol Uy, claro eso Ya ¿Ves? Ajá Mira, ¿cuál es tu Instagram? Roca2c Imagen Ok Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ah, eso parece, eso Bellísima Voy a dejar el cuerpo completo para ver cómo te ves A ver Un poquito para que veas Vente para acá Ay, me encanta gente ¿Están viendo? Ok, acá están sin edición Ok, acá están sin edición Wow 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 Un poquito de idea de cómo van Oh my gosh What? ¿Qué es esto? Enamorada pero mal What? O sea, enamorada pero mal Mándame ese video para que te me tomaron Por favor Por favor Ok Ay, qué cosa tan espectacular Escúchenme algo Lo que estamos haciendo Son cosas Es más, ¿qué creen ustedes? Que yo no me voy a poner un vestido elegante Y voy a salir allá abajo A caminar por la calle con ese vestido Es roca imagen 2 Sí, me quitaron la cuenta principal Ya tú vas a ver Ya tú vas a ver Ok, ok, ok Ok No parece que conmigo Ibarry pásame ese video para pasarlo Pásame lo que lo estoy montando a la misma vez Pásame lo que se nos vaya la luz roca imagen 2 en ese es tu cuenta si yo no veo esa es yo tenía la que era porque más sin el 2 ya vaya a darme quita la música please 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 y de la música bárbara ya va es que está apagado ya va gente linda saben que nosotros los influencers creadores de contenido bárbara camila ese no me está saliendo puedes creer eso que no me está saliendo mi hija será que me bloqueo bárbara ya estaba poniéndolo mal qué bello ya ajá ajá bárbara me está haciendo las fotos en el momento ella se tiene que ir 6 minutos tarde ya llegó el uber sí ok ok vayan bajando tenemos que hacer varias cositas ahora en los iphone solamente se tiene que hacer esto hemos hecho la actualización en este teléfono no pero en el otro tienes que hacerlo porque no pasa lo normal no se está pasando pasamelo por vídeo normal por el whatsapp tú sabes que lo pones en el álbum compartido no 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 mi vida pero por aquí esta es la cosa es por nada lo voy a poner en instagram esta es la cosa de la influencia que si calidad que si no calidad que si calidad si lo pones en el álbum compartido lo pones en el álbum después pero me lo pasas primero por whatsapp si pero en el álbum compartido lo tienes de inmediato ok está bien me parece bien ok mándamelo muchas gracias dale a ver ok chao mi amor te veo ahorita saludos a Jesús ok ok los veo ahorita espérate esperense un momento ok 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 espérate que me están mandando un vídeo una cosita ok ya va que me mandaron un vídeo y lo quiero poner en si allá abajo lo vamos a hacer espera ¿qué? ¿qué? esas mil llaves si ya te las mandé ¿cuál me mandaste? será que ya los acepté espérate que estamos haciendo la sesión de fotos en pleno hablando con ustedes espérate de la que me mandó Bárbara no sé cuál es creo que es esta ya exacto vayan pues no lleguen tarde mira ¿cuál es tu Instagram? por esta sesión de fotos de fotos tan divinas que pronto veremos ok y le voy a poner una musiquita le voy a bajar el volumen aquí chao bye 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 vamos a poner España ok esos jovencitos todos están acelerados yo normal ok espérate para escuchar ya va ¿qué canción española ahorita está de moda? tú me estás tomando fotos yo sé eso 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 vamos a poner location Madrid y él me está tomando fotos a todo lo que da él no está desaprovechando ni un minuto y nosotros tampoco nosotros tampoco en donde más camino es claro es que la luz está para acá la luz está para acá esto no sé si te hago aquí o sea como que sentada tipo relajada tu tarde en Madrid sí que pasa que me gustaría mover esto para que no salga ajá si quieres sentarte ya abajo ajá un poquito ajá